Bueno, si no antes, después. Si no antes, después. Yo creo que lo importante es que hay un compromiso claro del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, que lo va a hacer siempre pensando en el interés general de España, con claridad dicho dentro de la Constitución, para aquellos pájaros de maragüero que están diciendo cosas que son impropias, que lo razonable es que estuvieran en estos momentos ejerciendo un compromiso patriótico con nuestro país y diciendo que España necesita un gobierno, que se abstienen, como hicimos los socialistas, por cierto, hace dos años cuando este país lo necesitaba. Pero dicho eso, habrá un gobierno antes o después de Navidades y va a ser un gobierno progresista, sensible, comprometido, que ponga a las personas en el centro de la prioridad del gobierno, de su acción y de nuestro país, y a partir de ahí que estemos a andar con medidas que serán importantes, como ha anunciado el presidente del gobierno, en materia del salario mínimo, de pensiones, de revalorización de esas pensiones y de garantía de igualdad y de progreso para el conjunto de los españoles. Lo que no puede ser es que los políticos nos convertamos en un problema porque el tasticismo, la estrategia y el buscar un puñado de votos esté por encima del interés de los españoles.